Hola, pues nada, ya os presento casi mi gato os voy a enseñar como hago los cuatro últimos estos, nada, recordaros que me parece que el otro día no os lo dije que esto está hueco, entonces tenéis que meter el lápiz por aquí dentro lo impregnáis de gel de este y nada, ya está listo para usar se queda aquí, ahora se ha dado la vuelta vamos a coger otro ahí, y vamos a poner los cuatro últimos ¿vale? y ahora os enseñaré como acaba a veces vienen mezclados como este, ¿veis? pero bueno, no pasa nada y vamos a poner el último, vais a ser testigos de como pongo el último ya está, una cosilla con las pinzas podéis retocar alguno que esté un poco mal ¿vale? a veces se levantan un poco con las pinzas los podéis poner ahora os voy a enseñar como ha quedado vamos a ser testigos todos juntos de como ha quedado levanto este y ya sabéis que yo esto lo pongo para que no coja polvo y esto es lo que ha quedado ¿qué os parece? ¿os gusta? ahora vamos a acabar de poner alguno que esté así un poquito levantado con las pinzas lo vamos a poner y nada, pues ya queda listo para enmarcar ahora vamos a ir con otro que tengo de un unicornio y cuando lo tenga acabado pues ya os lo enseñaré también tengo uno de flores y conforme los vaya acabando os lo iré enseñando ¿qué os parece? ¿os gusta, no? pues bueno, espero que os haya gustado y le dais el like hasta luego